Junio se disfruta en Malabrigo, trigésima tercer fiesta provincial del Citrus, viernes 14, a las 20, abriendo el escenario principal, gran show bailable, la nueva polvareda, los promeseros del ritmo, Marito Ramírez y la nueva yunta, sábado 15, desde las 16, el escenario mayor se llena de talento, la música de Nilo Melvin, banda de jóvenes locales, nos visitan Azul Saita, Marcos Castelló, Caniche, y el espectacular cierre con Los Lirios de Santa Fe, Domingo 16, Daniela Mazaro y su grupo, Ballet Municipal El Relincho, todo el folclore de la huella chaqueña, el mundo con los clásicos de rock nacional, y el esperado concierto estelar de El Paz Martínez y el gran cierre del talentoso Rodrigo Tapari. Junio se disfruta en Malabrigo, anticipadas a la venta en la administración municipal.